Los cañoneros que enfrentan a uno de los líderes del torneo el fin de semana, el viernes, para ser preciso ante el conjunto del San Luis, pues una baja importante, el tema de Montaño, ¿no? Otra vez las lesiones, esta vez no fue con el club, sino que se presenta derivado de lo que ocurre con la selección Sud-23, ¿no? Andrés Montaño, pues no va a poder incorporarse para el partido este fin de semana. Fíjate que es una lástima el tema de Andrés Montaño, porque si bien, hay que decirlo, es un jugador que ha venido mostrando buenas cosas con el equipo del Mazatlán, por algo es llamado a la selección Sud-23, ¿no? Y creo que hay que destacar lo que harga con el equipo del Mazatlán y qué lástima que otra vez una lesión, pues le pone un asterisco, ¿no? Al posible buen funcionamiento que pueda tener el Mazatlán FC con Ismael Rescalvo. Cuando no es una cosa, es otra, y ahora las lesiones, una vez más, acabas de recuperar, digo, hace un par de semanas a Benedetti, se cae Néstor Vidrio, o sea, podemos hablar de muchas lesiones y, bueno, ahora otra que no le permite a Rescalvo tener el equipo completo sano para poder competirlo. Sí, no, qué mal, la verdad, para el equipo de Mazatlán, Montaño, ¿no? Para Montaño, en lo particular, y para el equipo de los cañoneros, pues, la verdad es que es un hospital. Cuando no es Vidrio, es Benedetti, ahora Montaño, o es uno, o es otro, el caso es de que, como lo comentan, Netillo, Rescalvo no ha podido trabajar al 100% con su plantel, y la verdad es que yo sí le pongo, le doy el beneficio de la duda a Rescalvo, porque la verdad es que cuando te pasan este tipo de situaciones, pues, la verdad es que no puedes medir con la vara del 100% al técnico, porque está muy limitado su plantel. Fíjate, y son jugadores, Netillo, Poncho, que son de la alineación, ¿no? Sí, sí, titulares. Si no, de los que juegan todos los partidos, ¿no? Sí, de por cierto, es limitado el plantel de Mazatlán, ahora imagínate lesionado. Montaño es de los que juega todos los juegos, los que tiene participación todos los juegos. Los Bárcenas, que también, acaba de aliviarse también, estaba afuera, Beneletti, pues, ni se diga, en el caso de Néstor Vidrio, en la defensa, y súmale otros más a la cuenta, ¿no? Entonces, son los que se me vienen ahorita rápido a la cabeza, pero sí. Pero no es la primera vez, Ernesto, ¿eh? Y sobre todo el partido que tienes el fin de semana. Pero no es la primera vez, ¿eh? O sea, seguido pasa esto con Mazatlán, sea el técnico que sea, ¿no? Sí, muy seguido. Sea el técnico que sea, siempre tiene muchos jugadores lesionados, ¿qué está pasando? No sé si cambiar un preparador físico, no sé si pueda influir cómo está trabajando el preparador físico para poderle, pues, también, pues, ahí está el, ponerle hasta una crítica, ¿no? Pues, si es el mismo, pues, es el que a lo mejor viene lastimándolos. Digo, el caso de Montaño es totalmente aparte, ¿no? ¿Por qué? Porque fue con selección, probablemente en algún mal ejercicio. Sí, fue con selección, en Copa Oro, ¿no? Sí, con la selección. Han sido diferentes circunstancias, eso ya lo platicamos con la gente del club y con la gente de ahí del área deportiva, y nos decían, pues, han sido diferentes circunstancias. Ha sido mala suerte lo que le ha ocurrido, ¿no? Simple y sencillamente, pero no por un trabajo en específico o algo que se está haciendo mal de manera específica. ¿Por qué? Porque, pues, el preparador físico que está ahorita no es el mismo que estaba con Caballero y con Caballero también pasaba. O sea, no sabemos, simplemente ellos atribuyen a la mala suerte que están teniendo. Sí, eso es mala suerte simplemente, es mala, es desafortunado lo que le sucede al Mazatlán. No creo que sea el preparador físico, es simplemente que le ha pasado como a otros equipos, ¿no? En la Liga MX que pasan por una racha de que muchos, muchos se lesionan. Y, por cierto, enfrentará al Atlético de San Luis, que si bien es el líder en este momento, bueno, pues, tendría que enfrentarse con la mejor manera, ¿no? Aunque el San Luis en el papel, pues, no representa, entre comillas, no representa gran cosa. Bueno, pues, es el líder del torneo, ¿no? Entonces, uno de los líderes tiene que ir a fajarse contra el equipo del San Luis y, aunque viene de caer, viene de una derrota, bueno, pues, tiene que aprovechar el Mazatlán para ese envío anímico, pero Mazatlán tampoco viene bien después de haber empatado ese duelo contra Cruz Azul. Señores, vamos a ir a la... Bueno, ya nos vamos. Ya nos vamos, Poncho, Netillo, muchas gracias, fuerte abrazo. Buenas noches, descansen. Buenas noches, descansen. Buenas noches, descansen.